Buenas amigos, lo que pasa es que estoy buscando el CAI, CAI de Manuela Ya, o sea, por aquí derecho, por ahí más o menos unas 10 cuadras ahí, saliendo a la carretera y ya es el CAI ¿Solo derecho? ¿Pero es muy lejos o qué? No, como aquí cerca, como 10 cuadrita nomás ¿Por qué al rato voy volteando y no, o sea, no encuentro nada? Para viajar a derecho, no voy para ningún lado derecho Ah, listo, hágale, entonces por aquí derecho, listo, todo bien pues, gracias ¿Ves, hermano? Sí, por aquí, ¿Ves? ¿Allá, viste? ¿Allá derecho? ¿Cómo? ¿No me dijeron que por aquí? No, por ahí no, por allá derecho, vea ¿Por aquí? Por aquí, por aquí ¿Derecho? ¿Sin voltear a ningún lado? Sin voltear Ya está, mi papá, todo bien Pero ustedes me van a hacer perder Me dicen para un lado y luego que no era para allá No importa, en serio, para allá, de todo derecho, vea, todo derecho ¿Y allá no vengo, pues? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Va la moto por allá? ¿Usted no es de allá? No, por ti, en serio, voy para allá entonces, no me... Gracias, pues No, por ti, en serio, voy para allá, perdón, ¿verdad? ¿No? No, por ti, en serio, voy para allá No, por ti, en serio, voy para allá